Hola, me llamo Joel Martínez, tengo 35 años y soy carpintero. La empresa de Ryobi me ha mandado su cortacésped de 40 cm, perteneciente a la serie de herramientas One Plus HP. Además de la alza y la altura ajustable, también cabe mencionar su capacidad para dos baterías. Aunque el cortacésped funciona con una sola batería y su rendimiento es muy satisfactorio, si lo necesitas, también puedes añadirle otra batería para mejorar su rendimiento hasta un 25% y aumentar así su tiempo de uso. Como bien sabéis, las baterías de Ryobi son compatibles con más de 200 herramientas de la misma marca, pudiendo así cambiarlas de una herramienta a otra de una forma muy rápida. Este cortacésped cuenta con 7 posiciones en altura, ajustable desde los 25 mm hasta los 70 mm, adaptándose muy bien el cortacésped incluso a los bordes del jardín, gracias a un cepillo especial con el que cuenta. Puedes cambiar de modo fácilmente en su panel. Tienes varios indicadores. El nivel actual de las baterías y un botón donde puedes seleccionar uno de los tres modos que cuenta esta máquina. El modo eco, el modo smart y el modo power. También te marca el estado de carga de la bolsa, la alerta de absorción de las cuchillas o el desgaste de las mismas. La forma de encender esta máquina es muy sencilla, sujetando el gatillo y presionando en el botón central. ¡Guau! Después de haberlo probado, me he quedado con muy buenas sensaciones, especialmente por lo fácil de usar que es, y al ser tan ligero es muy manejable. Lo he utilizado con las dos baterías y he tenido tiempo más que suficiente para terminar todo el jardín. Podrás cortar el césped de forma rápida, fácil y agradable. No por nada, Ryobi es el líder mundial en bricolaje.